Vamos a hablar nosotros con Jorge Onofre, con el Secretario de Cultura de Cipolletti. Jorge, ¿cómo le va Nicolás Minicini aquí? ¿Cómo está? ¿Cómo te va Nicolás? Muy bien, muy bien. Gracias por el llamado. Un placer. Bueno, si así han hecho un aporte del municipio por más de 3 millones de pesos a las bibliotecas. Exactamente. Cipolletti es una ciudad que tiene una ordenanza vigente, notable, que se empezó a trabajar hace muchos años. Se fue modificando con el tiempo, mejorando con el tiempo. Y llegamos a este punto en el que la ordenanza indica que se tienen que distribuir en forma equitativa los montos en las bibliotecas populares de la ciudad. Un monto que aporta el contribuyente a la hora de pagar sus impuestos, sus tasas municipales. Es un pequeñísimo monto, casi insignificante, en lo que a cada individuo le corresponde, pero que en la suma genera una cifra muy importante. Hemos repartido, en realidad, los ingresos de los primeros 6 meses del año, lo que significó para cada biblioteca el aporte de 640.000 pesos, cuando venían cobrando 10, 12, 15.000 pesos al año. Así que estamos muy orgullosos de poder comentar esto y de hacerle saber a la comunidad que acá se genera un circuito sumamente virtuoso, digamos, en el cual la presencia del ciudadano en el aporte hace posible que la organización y la distribución que hace el municipio llegue a las bibliotecas adecuadamente. Esos fondos no se pueden utilizar para otra cosa, por la ordenanza indica. Entonces, esto les va a cambiar la vida a las bibliotecas populares, claramente. Además, bibliotecas que han tenido nula actividad también en estos meses. Exactamente, y que no están teniendo tampoco el aporte de los socios que habitualmente acompañan, de los padres, las familias. La situación ha sido muy difícil. Algunas ya están trabajando, porque en Chipoleti ya hace más de dos meses que se implementó el protocolo para apertura de bibliotecas populares, pero solo en la entrega de libros y esta ida y vuelta de libros. Pero no todavía en actividades presenciales. Esperamos que esto suceda y para cuando suceda ellos van a tener, digamos, con este importante aporte, la posibilidad de haber resuelto otros problemas de carácter edilicio, de mobiliario, de ayornarse en cuestiones informáticas y una serie de cosas que van a verse reflejadas en muy poco tiempo en la calidad de la prestación de cada una. ¿Es un aporte por única vez o está estimado? No, 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 este aporte es anual y llegó para quedarse. Es una ordenanza... Estamos muy orgullosos, Chipoleti marca tendencia, digamos, en este sentido, con esta ordenanza vigente y con la aplicación de la misma, porque a veces están las ordenanzas vigentes pero no se aplican. Bueno, esta se está aplicando. Jorge, tengo entendido que será también un fin de semana con algunas actividades en la localidad, vinculadas a distintos shows. Sí, tenemos... Nosotros hace ya varios meses pusimos en marcha el escenario del complejo cultural Chipoleti. Es un espacio privilegiado que no podíamos tener cerrado. Más allá de la imposibilidad de no recibir público, la verdad es que pusimos en movimiento ahí un programa que se llama Cultura Produce, que se realiza todos los viernes por streaming y cada viernes recibimos a diferentes artistas que de verdad están haciendo la diferencia, digamos, en cuanto a que la presencia se nota, ¿no? O sea, todos los viernes este show es visto por mucha gente en forma totalmente gratuita a través de nuestro canal de Facebook y de Replica por YouTube. Así que la gente tiene la posibilidad de ver muy buenos artistas. Esta vez vamos a tener una artista extranjera que vive en la región, que se llama Lolo, y que va a hacer un espectáculo precioso, precioso, precioso esta noche a las 20, 30 horas. Así que los invitamos a sumarse a la propuesta de Cultura Produce. La intención nuestra es continuar con este programa todo lo que nos obligue a esta situación de distanciamiento con el público. E incluso pensamos que tal vez sea un formato que ya ha llegado para quedarse de algún modo, ¿no? Creo que se instaló un formato de consumo cultural que, bueno, me parece que tal vez nos acompañe por largo tiempo. Así que estamos ahí en la tarea de ver si nos hacemos de nuestros propios equipamientos para cumplir con esto, ya que tenemos el mejor escenario de la región, creo que amerita que tengamos también las condiciones técnicas adecuadas, ¿no? Bien, entonces la posibilidad de ver el show streaming, ingresando a la página de Facebook, me decía. Facebook de la Secretaría de Cultura de Chipoletti, y ahí van a poder disfrutar de este espectáculo y de todos los venideros los días viernes. A veces hay algún espectáculo extra, extra durante la semana o el sábado, en fin. Y se vienen muchas cosas, se vienen ahora un formato muy particular que estamos armando de lo que serían habitualmente las muestras de los talleres. Nosotros este año tuvimos 80 talleres virtuales de artes, y muchos de ellos han llegado a un resultado que desean compartir con la comunidad. Así que dentro de muy poco empezarán a salir por las redes todos esos materiales de nuestros alumnos, y docentes de talleres, estamos preparando un programa especial para fin de año, para cerrar este 2020 y exorcizar de una buena vez los dolores que nos ha hecho vivir este año, una suerte de resumen que queremos hacer de lo transitado durante este año tan complejo para todos, y despedirlo como corresponde. Y vamos a tener un cierre de streaming con todas las escuelas de danza de la ciudad, en un espectáculo fantástico que se va a filmar en el Complejo Cultural también. Y estamos ya preparando el verano, digamos, pensando en qué vamos a hacer en el verano. Claro, quizás con modos presenciales también. ¿Cómo? No, quizás con la posibilidad también de tener actividades presenciales, más allá de mantener lo streaming como importante. Sí, 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 claramente. Pensamos que sí, que vamos a, digamos, estamos trabajando con ese objetivo, digamos, con el poner en marcha los espacios públicos. Creo que la gente, ahora con un poquito más de distensión en cuanto a las medidas y esto, vamos a poder, la gente va a salir, la gente va a buscar el clima maravilloso que tiene el valle, que encima de eso nos posibilita disfrutar de la naturaleza, de los espacios públicos. Bueno, entonces ahí trataremos de estar organizando actividades donde podamos tener un control de la masividad, digamos, que podamos manejar los números de gente asistente, pero hechos al aire libre, con lo cual se corren muchos menos riesgos, y sobre todo recuperando otra vez el circuito de producción y consumo cultural que se ha roto espantosamente en estos meses. Jorge, gracias por estos minutos, un placer. A ustedes, muy amables, muy muy amables. Hasta gracias. Igualmente, gracias.